La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aseguró que la productividad y la transparencia serán privilegiadas en las nuevas reglas de operación vigentes a partir del 1 de enero de 2016. Para ello se creará un padrón único de productores beneficiarios con el fin de evitar la duplicidad en la entrega de los recursos desde el Oficial Mayor de la Zagarpa durante la Reunión Nacional de Delegados, Planación Estratégica 2016, realizada en la Ciudad de México. Iniciaremos este año durante todo el 2016 un padrón único de beneficiarios que será acompañado con una credencial. Todos los beneficiarios de los programas de Zagarpa tendrán una credencial. La idea es credencializar a 5 millones de usuarios. El objetivo, una digitalización masiva que ya tenemos, pero sobre todo conocer y saber el estatus de cada uno de nuestros beneficiarios. Esta es una información que con el tiempo se va a ir cruzando para saber cuáles son los apoyos que se le dan a un productor. Otra de las adecuaciones a las reglas de operación es el otorgamiento de folios autorizados que se brindarán solo en los casos en los que se cuente con el recurso garantizado. Así también los servidores públicos que colaboran en la Zagarpa no tendrán acceso a los beneficios otorgados por la dependencia aunque sean productores. A partir del 2016 en reglas de operación de todos los programas de Zagarpa ningún funcionario público, ningún funcionario público que trabaje en Zagarpa podrá accesar a recursos de los programas federales de la Secretaría. Es en contra de la ley de los servidores públicos que está en vigencia y también en congruencia con la nueva entrada en vigor de transparencia de la ley de acceso a la información pública. Por su parte, el titular de la Secretaría, José Calzada Rovirosa, resaltó la importancia de contar con un padrón federal que podrá ser auditado por particulares. Para nosotros es muy importante porque independientemente que queremos estar completamente dentro del marco de la ley, necesitamos aplicar completamente esta iniciativa que impulsó el señor presidente de la República y queremos ser pioneros en la Secretaría de Agricultura. Yo creo que como pocas dependencias la Secretaría de Agricultura tiene padrones amplios, padrones extensos y queremos llevarlo a cabo con plena transparencia. Será a partir del 31 de diciembre cuando se den a conocer las nuevas reglas de operación que serán vigentes para el año 2016. Las ventanillas de operación de la mayoría de los programas abrirán a partir del 15 de enero y cerrarán el 28 de febrero.